La Donatón de Útiles Escolares 2024 fue todo un éxito. Desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, John Jairo Giraldo, y la primera gestora, Marcela Oquendo, queremos agradecer de manera muy especial a todas las personas que se vincularon con esta hermosa labor. Mi nombre es John Alessandro Quiroz, pertenece a la agremiación de Acá del Comercio de Acá de Yalí. Me motivó a contribuir con la educación de los niños porque en realidad se necesita abonarle a las personas que van a necesitar, que no las quieren, y abonarles a ellos, a donarles cuadernitos, lo que van a necesitar. Sin duda alguna, todos sus aportes van a ser de gran ayuda para todos esos niños, niñas y adolescentes de escasos recursos que quieren iniciar sus actividades escolares de la mejor manera posible. Mi nombre es Augusto Loaiza, hago parte de la Asociación de Mineros de aquí en el municipio de Yalí. Venimos aquí a entregar una ayudita para los estudiantes, de esa manera queremos colaborar con las personas que tienen menos recursos para darles los cuadernitos a sus hijos. Queremos colaborar desde el sector minero con la educación. Si tú quieres ser parte de esta gran iniciativa, aún estás a tiempo. Recuerda que hasta el próximo viernes, 19 de enero, estaremos en las instalaciones del Palacio Municipal recibiendo todos los aportes que nos quieran hacer llegar. Juntos podemos hacer que los niños, niñas y adolescentes de Yalí inicien sus clases con dignidad. Juntos podemos hacer que los niños, niñas y adolescentes de Yalí iniciativas, niñas y adolescentes de Yalí iniciativas. Juntos podemos hacer que los niños, niñas y adolescentes de Yalí iniciativas, niñas y adolescentes de Yalí iniciativas.